Compañeros inteligentes de Noticias JM, la policía capturó a dos personas integrantes de esta institución involucrados en un presunto homicidio de una joven de 15 años en la ciudad de Valledupara. Dos policías fueron capturados por el homicidio de Esli Joana Maestre Márquez de 15 años, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se movilizaba en una motocicleta en compañía de su novio y una amiga. Los hechos ocurrieron en el mes de junio del año 2017. El coronel Mauricio Pedraza se refirió al tema. Nosotros le pedimos a la fiscalía que llevara la investigación. El resultado de la investigación da la captura de esos dos policías como los materiales del homicidio en contra de una menor de 15 años, que ese día al parecer, de acuerdo a las informaciones que les han suministrado, es que ellos se habían estado en un ilícito. Entonces el procedimiento se hace con el apoyo de la fiscalía. Tan pronto nos sale la orden de captura, inmediatamente nosotros con nuestro personal de talento humano se ubican a los patrulleros y los entregamos al CTI para que se realizara esa orden de captura. La madre de la joven fallecida se mostró contenta de la captura de los presuntos homicidas de su hija y manifestó lo siguiente. Excelente, porque han trabajado bastante ellos, muy bien. Y lo he esperado hasta este momento. Estoy feliz que lo necesitaba para estar tranquila. Estas dos personas serán procesadas por los delitos de homicidio. Permanecen en las instalaciones del CTI, los cuales serán presentados ante un juez de control de garantías para la audiencia de la legalización de captura e imputación de cargos y medidas de aseguramiento. En la cámara estuvo José Amariz e informó para Noticias JM, Mr. Mendoza. Continúen con más información en estudio.